¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame ya! ¿Está el señor delegado? No, no está, pero estoy yo. ¿De qué se trata? ¿A usted por qué lo traen? Pregúntele esto, señores. No creo que nadie llegue hasta aquí por su voluntad. Con la novedad de que aquí el señor que se dice licenciado estaba tomando unas copas y escandalizaba en la vía pública. ¡Ja, ja, ja! ¡Escandalizaba! ¡Protestaba y sigo protestando! ¿Es usted protestante? No, señor. Pero si es un delito tomar copas que no las anuncien tanto en la televisión. Bueno, este, concretamente aquí, ¿qué decía el caballero? Hablaba muy mal de la policía. No me diga, ¿usted conoce a alguien que hable bien de la policía? De manera que usted es de los que hablan mal a espaldas de la policía. Y también de frente. Eso sí, ya me gusta. Eso sí, ya me gusta. Yo creo que nos vamos a entender. Yo dije que la policía está para cuidar a la sociedad, que es la que paga sus servicios. Que está para protegerla, no para ensañarse con ella. ¿Eso dijo usted? Eh, sí, señor. Pues está muy bien dicho. ¿A quién no le pareció? También dije que caer en una delegación es peor que haber caído en otros tiempos en la Santa Inquisición. A ver, a ver, a ver. Sígueme. Mucho se dijo que en los gobiernos ya no habría corrupción. Que ya no habría mordidas. Que la justicia no tendría un precio. Que habría mucha moralidad. Moralidad. ¿Y ya ve usted qué ha pasado? Nada. Nada, licenciado. Moralidad. Pura demagogia. Pura demagogia. Pero aquí estoy yo tratando de hacer valer mis derechos. Ah, no, eso sí. Sus derechos valen, licenciado. Sus derechos valen. Y sus impuestos siguen trabajando. Entonces, dígame, ¿por qué no encierran a los meros gallones? Porque hay escasez de huevos. Eso, eso, eso. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Tal vez esté gritando en el desierto. ¡Pero gritando! Mientras permanezcamos callados, nadie va a escuchar nuestro silencio. ¡Ay! ¡Qué frase, licenciado! ¡Qué frase de veros! ¡Oh, ojalá sí fueran todos los consignados! Así es que enciérrenme, fusílenme o hagan algo. Porque no les voy a dar un solo centavo a estos señores. ¡Ya lo oyeron! Ni un centavo partido por la mitad. Si por eso me trajeron hasta acá. Por no haber aceptado el precio que le ponían a mi libertad. ¿Lo oyeron? Caras de mustios. ¿Lo oyeron, verdad? Dijan algo. No pueden, claro. No se pueden desnegar, ¿no? Ay, licenciado, de verdad. Mire, tengo la carne así de gallina. Oiga, ¿usted nunca ha aparecido en la televisión? No, no, no. Ni quiero, ni falta que me hace. No, ni habría patrocinadores. Pues sí le sacan. ¡Sí! 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 ¿Por qué ven este hombre aquí tan gritón, tan agresivo? Pues tiene toda la razón. Hombres como él nos hacen falta para el desarrollo de nuestros pueblos. Porque si en lugar de dar mordidas y solapar corrupciones, denunciáramos las inmoralidades y exigiéramos nuestros derechos, otro gallo nos cantaría. Sí, así como lo oye. Pero no me dicen nada ustedes. Porque como quien dice, a ustedes no les viene al saco. Ustedes no son los que dice el señor. Como quien dice, son de los otros. Entonces, ¿qué me puedo ir? No solamente se puede ir, Lick. Sino que me va a hacer el honor de que yo lo acompañe a su residencia morada, huchosa o donde usted viva. Porque para mí es un placer y es un privilegio. Y las otras, las que vienen, las del estribo, van por mi cuenta. Pues vamos, vamos. Vamos, Lick.